Queridos Reyes Magos, soy Dani, el de Playmo Caza, y este año, acogiéndome a vuestra inmensa generosidad, quisiera transmitiros mi lista de deseos. Este año no os pediré tener el bonito lance jabalí en montería de cada temporada, ni tampoco andar tras los conejos o los zorzales, ni por supuesto el ansiado rececho a cabra o corzo, y es que si me llegasen no sería lo mismo, pues este año he aprendido que la caza conlleva muchas cosas, que hacen de ella algo especial, y es que, ¿de qué me sirve cazar conejos si no puedo degustarlos con mis amigos por no ser familia o allegados? Cazar zorzales si mis amigos que viven en otra comunidad no pueden venir a disfrutarlos. La caza es compartir, o eso me enseñaron mis veteranos. Coger un rececho, si no puedo ir ni aquí al lado, todo está cerrado. Y por supuesto, ¿para qué quiero un lance en montería si no puedo vivirlo o celebrarlo abrazado con mi padre, don Emiliano? Este año, queridos reyes, y sé que hablo por todos los cazadores, seguiremos siendo ejemplares en las medidas de seguridad. Mascarillas, distanciamientos y todo lo demás. Para que ninguno de nosotros falte, para que cuando podáis, sé que muchos de vuestros esfuerzos están en ello. Cumpláis mi deseo y petición, nuestro deseo y petición, vencer al maldito COVID. Para que todos tengamos salud, podamos juntarnos, abrazarnos, brindar por la vida. Y para que nuestra caza, vuelva a ser nuestra caza.